Todo lo poco que soy, yo te lo ofrezco Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco Todo el tiempo que perdí inútilmente Buscando gloria sin ti, yo te lo ofrezco Todo el amor que manché con miedo hizo Todo lo que pude ser y que no he sido Lo que pude salvar y se ha perdido Lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón Lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón